Hola, vamos con nuestras botellas ecológicas. Hoy tenemos otra línea de botellas. Sabéis que nuestras botellas ecológicas son libres de bisfenolá, con lo cual fantásticas porque nunca va a soltar ninguna sustancia química del agua, o sea, del plástico al agua. Las podéis reutilizar tantas veces queráis. Hay gente que me pregunta cuántos años de una botella ecológica, yo digo hasta que se pierda, porque dura igual que un tupperware, muchísimos años. Tenemos por un lado, tenemos la botella de 750 ml con tapón de rosca, fenomenal, pues para transportar la bebida que os guste, excepto bebidas calientes y bebidas carbonatadas. Esta en este caso, en esta ocasión, viene con esta asa de silicona que se puede poner y quitar, la podéis quitar y ponerla en algún tamaño más pequeño, pero es muy cómodo, sobre todo a la hora de transportar, a la hora de llevar. Si vais al campo a andar, os gusta salir a andar por las tardes, por las mañanas y demás, es muy cómodo porque no es lo mismo llevar así la botella que llevarla agarrada de la mano, que siempre es un poquito más incómodo, ¿vale? Con lo cual viene con esta asa que es fantástica. Luego, por otro lado tenemos la de medio litro, ¿vale? En este color azul oscuro. Esta, el tapón es con boquilla, hay personas que les gusta tapón rosca o tapón de boquilla, a la hora de beber puede resultar un poquito más cómodo, ¿vale? ¿Que el tapón de boquilla no me gusta y quiero tapón de rosca? Se pueden comprar sueltos. ¿Que el tapón de rosca no me gusta y quiero tapón con boquilla? Podéis hablar con vuestra consultora y comprarlo sueltos. La de medio lleva esta pequeña anilla, barantelita aquí en la parte de atrás, ¿vale? Para que podéis poner un cordón, para colgarlas en las mochilas o para identificarlas, ¿vale? Porque hay muchas veces que los mismos niños llevan los mismos colores de botellas o en el trabajo, pues podéis poner una cinta identificativa. Y ya tenemos de promoción la botella de medio litro. Y por otro lado, para los más pequeñitos o para nosotras, para el bolso, cuando queremos llevar o transportar esa botellita pequeña o en invierno que bebo menos cantidad de agua o tomo X medicación en una hora puntual de la mañana y me quiero llevar un poquito de agua. Tenemos la de 310 mililitros. Esta viene con tapón de rosca y viene acompañada con nuestro cofre Copacabana, ¿vale? Un cofre que multiusos, ¿de acuerdo? ¿Para qué lo podéis utilizar? Para todo. Para la alimentación fantástica, para transportar medio bocadillo, unas galletas, fruta, no se oxida, unos frutos secos, una cimel y un poquito de otra cosa y unos picos de pan, unos trocitos de jamón, lo que queráis, ¿vale? Organizador para los baños, fantástico, para los armarios, para las joyitas, para los niños, para sus cosas, para toallitas, para geles, para... Realmente es una cajita organizadora que se puede... Tiene infinidad de utilidades. Para todo lo que os ocurra, la podéis utilizar, ¿vale? Entonces, esto viene así, la botellita junto con el cofre. La única precaución que tenéis que tener con las botellas, es lo que os he dicho, no echar bebidas calientes, no poner bebidas carbonatadas, las podéis lavar en lavavajillas perfectamente, pero de vez en cuando, cepillito por dentro, ¿vale? Y si en algún momento una botella no la vamos a utilizar, se guarda cuando no tiene agua, se guarda siempre vacía y destapada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!